I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta como todos los días, en esta cápsula usted se va a dar cuenta de todo lo que andan haciendo sus famosos favoritos como por ejemplo Brad Pitt que está siendo acusado por su todavía esposa Angelina Jolie de no pagar la cuota alimenticia de sus seis hijos de acuerdo con los abogados de la actriz, Pitt no ha pagado una pensión alimenticia significativa durante los pasados 18 meses, tiempo de separación con Angelina según apunta el Daily Mail, los actores aún no han terminado los trámites del divorcio ya que están obsesionados con el tema de la custodia, que no han dejado avanzar el papeleo Brad solicitó una custodia compartida con Angelina, algo que no le agrada mucho a la actriz ya que se rumorea que ella quiere la custodia total para que sus hijos no se relacionen para nada con su padre y la rapera australiana Iggy Azalía vaya que rompió el internet con estas fotografías en traje de baño no me cree, pues cheque a través de una serie de fotografías que compartió en Instagram, la rapera australiana incendió las redes sociales presumiendo sus curvas en un diminuto traje de baño, que dejó a más de uno con el ojo cuadrado como era de esperarse, una de las atrevidas instantáneas en la que Iggy aparece sentada dando la espalda a la cámara, registró más de 640 mil me gusta en unas pocas horas además, siguen aumentando Iggy es una de esas famosas que tienen tremendo cuerpo y no dudan en explotarlo en las redes sociales y la familia real española vuelve a estar en el ojo del huracán de los medios de comunicación esta vez por la mala educación de una de las hijas del rey Felipe y quedó grabada frente a los medios de comunicación durante una sesión de fotografía con sus padres y su hermana la hija del rey Felipe se puso la mano sobre el rostro para cubrirse del sol y cuando su madre, la reina Leticia, intentó corregirla miren como la infancia le respondió con un abrupto gesto y una cara de fuchi que rápidamente fue fotografiada por todos los medios de comunicación ¿Qué les parece? De verdad que esta princesa está muy mal educada Bueno, la verdad que no sabemos qué le pasó a la infanta Sofía la verdad de que qué carita la que le hizo a su mamá, la reina Leticia Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Visítelos, ahí tiene una amplia gama de servicios para que usted, ya sea que se corte su cabello, su barba o también que se haga un rico pasear Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!